¿Qué es la novela? Las especies invasoras son insectos y animales provenientes de otros continentes lejanos que, debido a la globalización, logran alcanzar nuestro país y aniquilan otras especies autóctonas y colonizan grandes espacios de territorio con consecuencias catastróficas. Por ejemplo, las moscas del olivo que malogran las aceitunas en el sur de Tarragona o los caracoles manzanas que arrasan los arrozales en el delta del Ebro y las avispas asiáticas asesinas que han producido graves daños ya en el País Vasco y en Galicia donde por su culpa han muerto millares de abejas autóctonas que no tienen defensa posible contra ellas. Recientemente se han localizado brotes de avispas asesinas en la Garrocha y en el Ripollés y se teme que acaben por colonizar también Cataluña, ya que debido a su elevado nivel reproductor son virtualmente imparables. Eso es algo que preocupa muchísimo a Iria y por eso aboga en su tesis doctoral por combatir a las especies invasoras mediante novedosas técnicas de modificación genética. Eso es algo completamente real. De hecho, la empresa británica Oxitec acaba de recibir una autorización para realizar un ensayo en una finca de Tarragona introduciendo moscas modificadas genéticamente y programadas para que al aparearse con las hembras de moscas del olivo toda su descendencia muera en fase de larva. El objetivo, lógicamente, es acabar con esta molesta especie invasora pero es algo que entraña ciertos riesgos y por eso es el primer experimento que se hará en Europa. Ahora bien, la realidad es que en cualquier caso las posibilidades que nos ofrece la biotecnología actualmente son prácticamente ilimitadas. Así, por ejemplo, ya existen tomates con genes de pez para retrasar su maduración en las cámaras frigoríficas y también, por ejemplo, vacas con genes de ratón para poder ser resistentes a la tuberculosis bovina. Bueno, ya se han hospedado cromosomas humanos en óvulos de animales para crear embriones híbridos que nos permitan crear células madres para regenerar tejidos y órganos humanos así como para revertir el proceso de enfermedades degenerativas. Ahora bien, esto plantea ciertos interrogantes éticos. Así, durante el debate que tuvo lugar en las Islas Británicas para regular la creación de híbridos humano-animales el Consejo de Bioética escocés advirtió que si se cruza la barrera de las especies dejará de estar claro el concepto general de lo que significa ser persona. Ahora bien, eso no es algo que preocupe a las multinacionales que actualmente ya están invirtiendo cantidades colosales de dinero para conseguir que el hombre pueda vivir muchísimos más años libre de enfermedades como el cáncer en un futuro muy próximo. Esto, a su vez, genera nuevos e inquietantes interrogantes. En 1960 éramos 3.000 millones de personas. Actualmente somos 7.000 millones y vamos camino de los 10.000. Este ritmo de crecimiento es insostenible. Y si además le añadimos que la ciencia va a conseguir que en el futuro próximo el hombre pueda vivir cientos de años libres de enfermedades hemos de pensar que el nuevo mundo de los avances genéticos no será para todos. Será sólo para unos pocos, los elegidos. Al menos, esa es la conclusión a la que acabarán llegando los protagonistas de nuestra novela. En efecto, todo empezará cuando Iria reciba una misteriosa oferta para trasladarse a unos laboratorios de última generación que se han instalado en una isla remota situada en el archipiélago de la Shetland a mitad de camino entre Escocia y Noruega. Una vez allí, los protagonistas acabarán descubriendo que nada es exactamente lo que parece y pronto comenzarán a suceder cosas extrañas que prefiero no revelar para que sean los lectores las que las vayan descubriendo por sí mismos.